Hola, soy Lu... Uh... Lopers en Jaime Duque, Grupo Periodismo Básico Ah, sí, es cierto. Hablaremos... Por un imperio mongol. Ay, sí, me trabé. Estamos... Dios mío. Estamos... El archivo histórico de Funza tiene unas ventanas pero lamentable cúpulas de hispano, hispano, de I. Ah, sigue patinando. ¡Mire a la cámara! ¡Chau, güey! Fue terminada el 27 de junio de 1983. Está con forma... Ah, toma uno. No, dos, tres. Que mira, otro lado. Tres. Acción. Hola. Escribe... Tío del parque Jaime Duque. Aquel que para su creador era fundamental para la realización de este parque. Así es, estamos hablando del monumento de Dios o mejor conocido como la mano de Dios. Jaime... ¿Encima? Encima. Y aquí es del mon... Me distraga el esterno. Allá atrás. Eh... El comportamiento de la gente... De Santa Fe de Antioquia. Ay, no puedo... ¿Ya? Una de las... A mi costado se encuentra... No se me queda mal, profe. ¿Sí? No, nada, nada. Hola, soy Jania de Jania. Ay, se me fue a mí. Ay, se leo a Euron. Ay, vea. Ay, vea. Me importa lo que se venga, pa' que sepa... Cuando él se dio cuenta de su traición, la mató. Y por eso pedía cada noche es una doncella para sacrificarla. De... El... Desde. Ay. Tráfico ilegal de especies. Y otras... Ay. Ay, espera, profe, otra vez. Es que se me metió un... Eh, sabías... Dos machos... Del parque Jaime Duque. Hay dos... Ay, no. Gracias, Heidi. Gracias, Heidi. Gracias, Heidi. Gracias, Heidi. Gracias, je... Abuelito, dime tú. Qué sonidos son los que oigo yo, abuelito, dime tú. Gracias, Heidi. Seidy. Paula y Luna Esto solo fue una parte, esto solo fue una parte de la... Ahora, ay, se me fue otra vez Es lo que me habían contado cuando fui al ecoparque Y me contaron que, pues, que era... Que era algo muy llamativo para ti Heidi, seidi Abuelito, dime tú Gríaladis, Gladys es Gladys Fantasías, las mil y una noches ¿Y quién es? Pilar, me quedaron puño encima Gracias por vernos Y esto es todo por voy Me voy a morir más bien Profesiva, empecé yo con el afán Una... No, otra vez, otra vez Ay, no, profesiva Seguimos con Fernando desde el Museo Aeroespacial Pregunta Ay, pregunta Ay, chaparro Aeroespacial, no Si, no me puedo Porque se... Sí Listo Fin 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 Fin